Bueno, a ver, partidita contra Pelona Es un matchup complicado, pero bueno, supongo que ganaremos Quiero hacer un algoritmo parecido a TikTok Que sí, tío, que es muy bonito, pero que... Que juegan más, tío, que no soy... Que no soy... Streamer de... Del LOL, ni... Ni... Ni variety streamer, ni nada Que juegan más, loco, que es que... Que da igual, como si me ponen en portada 24 días, ¿sabes lo que te digo o no? Es que da exactamente igual Oye, ¿ese está afekado o qué? ¿Ese tío está afekado? Me están grabando, ¿no? Ah, no Bueno Lo implementa en dos años Joder En dos años, bichas Si me han metido un kick Me cago en mis muertos O bueno O muertos Yo, monchito Eso de poner una berenjena Y un pepino bastante sus Buenas tardes ¿No te gustaba o lo he puesto para ti? O sea, que me ibas a contestar Pobrecito, le está cayendo a Itachi, tú Pobrecito, tú ¿Se tirará o no? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿A quién me han puesto? Pobre chaval Pero si este es su primer game de Might en la vida Si estás Si se está prendiendo los controles Hostia, qué liada, tío Hola, Julio No me ha llegado la notificación en ningún lado No enchufaste aún en patada ¿Qué va, tío? Todavía no estamos, porquín Todavía no estamos Todavía no estamos, marquitos ¿Qué dice Jan? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Qué dice Antonio? ¿Qué dice Antonio? Me cago Cuando quieras tú Vale Pues espérate que me eche esta y otra Aunque sea Porque Me ha tocado contra un pobre diablo ¿Qué alo? Bueno Forzamos la ulti Es una horrific A ver si lo puedo matar Y lo desmoralizo ya entero Oye, ¿son lags? ¿Estos lags? ¿Qué son, tío? ¿Lo estáis notando? ¿Qué dice, apito? Ya me lo tengo desde el parche Es que, ¿qué carajos son estos lags? ¿De guardia? Qué bien Disfrutando ¿Qué dice Shadow? ¿Qué coño es esto? Brawlers Jotons Toil más raro ¿Qué dice Tommy? Ya estaba humillando A ver, es que los lags No han sido los mejores Entonces a partir de ahí Pensaba que se iba a pillar Una Nur Como buen NPC De duel Y le quería hacer un mirror Mira esos lags Dios mío Pero se ha pillado una velona Que sería un matchup Complicante Pero Visto lo visto Eso caerá solo Supongo A ver si el tío va con el loot primero O algo así Total Un forge Vamos a robar ese loot No viene No Hace como unos Hace unos cuantos años Vi como una Nur Metía un saltito ahí Y baiteaba la ult Y una willis Pero a mí no A mí no me caen En la trampa Tío A lo mejor Era un paid actor A lo mejor Era un paid actor Tío El que vi del vídeo Qué putada Me siento estafado Tío Si este tío No cae Bueno a ver Es que este tío A lo mejor Es demasiado Lento Digamos ¿No? Pero si este tío No cae ¡Ay! Hostias ¿Qué? Pero ¿De cuánto es el puto área ese? Hostia Puta Vaya cuánto Me ha dado Los europeos No desayunan Yo si desayuno No sé esto Soleado ¿De verdad que sí tío? Toma Mientras no me pase En un blink tir Los perdonar Uy 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 El parche Uy El parche Hoy me da mig Que vamos a jugar poco Warchi Hoy me da mig Que vamos a jugar poquito Tío Hoy me da mig Que vamos a jugar poquito Un cruiser Joder Bufado 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 El cruiser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Buena duel Buena duel Para calentamiento Para calentar un poquillo el día Bien calentita Bien calentita La duel Uf No se lleva Vale bien Bueno Partidita floja La verdad Rarete ¿No? Rarete Mar abdomen ¿No? Sí No 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 No